La posibilidad de innovar sobre la forma de aprender y enseñar se potencia con el uso de las TIC. Por eso el Ministerio de Educación fomenta la creación de proyectos que a partir del uso de estas nuevas tecnologías nos permitan aprender más y mejor. Encontramos uno de esos proyectos en Planeta Rica en el departamento de Córdoba en el que se unen la investigación, el cuidado del medio ambiente y el uso de las TIC. El resultado es una clase de ciencias naturales que es una exploración del mundo y luego se puede compartir con todos con un solo clic. ¡Unámonos a los exploradores candelaristas! La tecnología sabemos que hace parte de la vida diaria de cada estudiante. Negar esta realidad sería como que ir en contra de lo que la tecnología y la ciencia nos están ofreciendo hoy en día. Por esa razón nosotros los docentes hemos involucrado la tecnología de una forma directa en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las ciencias biológicas. Nosotros también estamos trabajando con semilleros de investigadores, los cuales son como que una alternativa que nosotros buscamos para que los demás estudiantes de la institución se involucren y sientan amor por la investigación y por explorar todo lo que nos rodea. Estamos trabajando en un jardín botánico que lo empezamos a organizar desde el año 2010 cuando el Ministerio de Educación hizo la convocatoria para la expedición botánica. El jardín botánico le ha servido a los estudiantes para meterse en el mundo de la botánica. Tanto es así que hemos logrado que ellos se enamoren de las plantas y las respeten más. Y que también a través del herbario virtual ellos manejan las tecnologías, han empezado a trabajar con la edición de videos para poder trabajar con el herbario virtual y la cartilla que también la tenemos en el blog de exploradores plan de la vida. Y resulta que hemos logrado que estudiantes que aparentemente no eran tan sobresalientes los hemos llevado al proyecto, al grupo de investigaciones y son estudiantes que han salido en chispa y son los que buscan y son los que proponen. Entonces eso nos ha servido para descubrir unos talentos que aparentemente no tenían nuestros estudiantes. Toda planta tiene un nombre común o un nombre, por decirlo de cierta forma vulgar, el que usa la mayoría de la comunidad en la cual crece esta planta. El nombre que pueda tener esta planta aquí en Plata Rica no debe ser el mismo que tiene en otro lugar como en España. Entonces preguntamos a la comunidad cuál es el nombre común o qué más se utiliza de esta planta. Y después de obtenerlo buscamos su nombre científico y la clasificamos taxonómicamente para así poder presentar la información en la nomenclatura. La importancia que tiene todo el proceso del registro de la nomenclatura es ya que este material es montado en un sitio web que tenemos nosotros para el acceso de toda la comunidad, ya que gracias al avance tecnológico es más fácil acceder a la información. Bueno, primero nosotros, todo el grupo de investigación, hacemos las tomas de los videos, luego las descargamos al computador, las editamos en Windows Movie Maker, todos, porque como a nosotros nos gusta tanto la tecnología, nosotros mismos las editamos. Luego que ya los videos estén listos, se suben al blog de la institución, que también tiene un canal en YouTube llamado Exploradores Candelaristas. Ahí cuando ya los videos estén en el blog, todos pueden hacer comentarios acerca de los videos. Como acá tenemos a un niño invidente, Carlos, estamos también implementando, no lo hemos logrado aún porque no tenemos la tecnología adecuada acá en Planeta Rica todavía, incluir el lenguaje braille, yo digo braille para el niño invidente. Bueno, a mí me parece bien porque el caso en el que todos participemos, entonces sería chévere, pues también yo estar incluido en eso, porque al igual todos tenemos el mismo derecho de aprender, entonces al ellos hacer eso están dando un aprendizaje a los que lo ven, entonces igualmente yo lo puedo hacer con ese método. La opinión que yo tengo acerca de esta forma novedosa y pedagógica de aprender ciencias naturales es que obviamente lo que acabo de decir es novedosa y pedagógica, no es estar todo el día sentados ahí viendo al profesor mientras escribe y mientras dicta una clase que para cualquiera puede ser aburrido, entonces ahora tenemos el acceso a las plantas, a lo natural, a lo real, a lo palpable y donde con más dinamismo se pueda explicar por qué se clasifica de tal manera tan sonógicamente la planta, es un ejemplo. El buen uso que se le dé a las TIT permite que se desarrollen en los estudiantes competencias científicas naturales, pero ¿de qué depende de eso? De la estrategia que el docente emplee. ¡Gracias!